No sé si habrán visto que Feynman y Jonathan Biale, que dijeron, bueno, como que el voto de la clase baja y la clase media y quien está descontento con la oposición actual, que se fue probablemente para Milley, por ser el más antipolítico. No sé si vieron lo que dijeron, vamos a escucharlo ahora. Ese votante ve al clientelismo, lo detesta. Detesta al clientelismo, le gusta trabajar, le gusta ganar su plata, no le gusta la liberación de presos, no le gusta a Zaffaroni. Ese votante que alguna vez votó a Massa, que alguna vez pudo votar a Binar, que alguna vez votó a Randazzo, ese votante votó a Alberto Fernández en 2019. Ese 20% desencantado es el que se fue para otro lado. Yo no sé si votó a Spert, yo no sé si votó a Randazzo ahora, o a Facundo Manes. Ese es el votante. O al mismo Milley, el otro día me contaba un amigo, le preguntó a un cartonero, che, ¿a quién votaste? El tipo estaba con el carro, me dijo, perdón, te puedo preguntar algo, ¿a quién votaste? A Milley. ¿Qué va? ¿Cómo a Milley? ¿Por qué a Milley? ¿Y qué querés? ¿Que vote a esto? Si yo lo que quiero es trabajar, quiero que me saquen de este lugar y de este carro. Sí, sí, sí. Yo no sé si Milley te va a sacar del carro, no importa. No, pero ahí... Lo que muestra ese votante es bronca, es bronca. Milley representó... Y suponía el gobierno que ese cartonero, ese pobre, seguramente lo iba a votar a él. Porque siempre con la dádiva, con la cosa... Sí. Se están equivocando. Milley representó, si querés, al voto más antipolítico de todos. Ese tipo que le tiene bronca a todos. Hasta del oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, la resta también. Porque ganó en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, el voto más pobre dentro de la Ciudad de Buenos Aires. En las barriadas más pobres, ¿no? No sé si lo habían visto. Y me parece, si tengo que dar mi opinión, que es posible que haya mucha gente que tenga ese voto bronca. Puede ser que haya mucha gente que dice, no, a mí Macri no me gusta, qué sé yo. Le decís, ¿sabes qué? Entonces sos peronista. No, tampoco. Porque, de hecho, ustedes saben que a mí me encanta hablar de falacias. Sería una falacia de falsa dicotomía decir que si no sos peronista sos macrista. De hecho, me sucede muchas veces que yo tengo un canal que es antiperonista y por ser antiperonista me salen a decir, alo, entonces vos sos macrista. Y no, no, no es que sea macrista por ser antiperonista. Que hay gente que me dice, pero tu canal es antiperonista y te la vivís hablando de mi ley. Porque yo personalmente considero que, al menos en Capital, es la opción más viable, considerando que dentro de Cambiemos está lleno de peronistas que al día de hoy te siguen reivindicando a Perón. A ver, yo entiendo hablar con peronistas que no te digan, no, sí, aguante Perón, viva Perón. Porque puede haber, pero ¿cómo podés ser peronista si no defendés a Perón? Puede uno ser un peronista que reivindique los valores del peronismo que se supone que promueve realmente el peronismo. Porque el peronismo puede decir, no, nuestra idea es defender a los trabajadores. Bien, diría uno, ¿cómo defendés a los trabajadores? No, bueno, ayudando a que el Estado genere condiciones que les permita salir adelante solos. No hacer como finalmente terminan haciendo, que es que la gente dependa del Estado, que se haga clientelismo. Es la frase que resume todo esto muy bien y es muy conocida, que dice, dale un peso al hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá todos los días. Si vos das las condiciones para que el tipo salga adelante solo, no te va a necesitar. Si vos estás todo el tiempo dándole un plan y diciéndole, mirá que si no me votás, mirá que si votás, no sé, a mi ley se te acaban los planes. La idea es que puedas salir adelante solo. Y es lo que estaba diciendo recién Feynman, que el cartonero no quiere que le sigan dando planes y que siga dependiendo del Estado y nunca pueda avanzar. Que pueda comprarse las cosas que el Estado le permita con los planes que le da. Sino que el tipo pueda hacer la suya y que pueda salir adelante solo. Me parece interesante esta apreciación que estaban haciendo, porque es lo que siempre dice uno, que un uno me refiero, por ejemplo, yo, señor antiperonista, señor gorila. Aunque en este momento no tengo puesto una remera gorilona, justamente, ya que está la muestra, sino que tengo puesto, soy inimputable, hermano, en diez días salgo. Qué destino, chico. Si quieren comprar esta remera pueden hacerlo en... Acá debería aparecer, ahora aparece la tienda. Si quieren comprar esta remera o tantas otras están en tienda.deperoncho.com Bueno, digo yo, señor gorilón, coincidero eso, que el Estado tiene que dar las... Yo no me considero anarcocapitalista, como puede ser Javier, que busca prácticamente la desaparición del Estado y que Javi considera que la justicia y la seguridad deberían ser privadas. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero obviamente todos pueden tener diferencias. Yo soy más liberal clásico en ese sentido, que considero que tiene que haber un Estado mínimo, que la justicia y la seguridad sí estén consideradas, y que el Estado tiene que estar para garantizar algunas cosas, como, por ejemplo, que todos puedan acceder a determinadas cosas. También es bueno el análisis, pensándolo desde el punto de vista de alguien, como estaba contando Feynman, de un cartonero que no tiene los medios para salir adelante solo, quizás, y uno diría, pero el tipo ya está en la lona, lo único que va a pensar es en que el Estado lo ayude. Vemos que no siempre piensan así, pero un tipo que piense más como yo, quizás que un liberal no muy extremo, pero incluso Javier, él defendía la ética de la emergencia, que en un caso de emergencia sí el Estado puede intervenir. Igualmente yo lo voy a entrevistar el domingo, Javier. Vamos a salir por acá, por todos estos canales, por donde están viéndome en Twitter, Twitch y YouTube. Sabrán algunos o no, y ya que está, aprovecho para decirlo, que me cerraron la cuenta de Instagram, que tenía 72.000 seguidores. No sé por qué, ya hicimos un reclamo. Mientras tanto, en Instagram estoy en mi cuenta personal, que es Don Greener. Voy a escribirlo y a ponerlo en la pantalla. Estoy muy sinuca lo que estoy haciendo. Ahí está, Don Greener. Así de trucho soy, Don Greener. Hay mucha gente que no necesariamente vota a Milley por ser antipolítica y por no representar ni al macrismo ni al kirchnerismo, sino que hay mucha gente, y esto creo que está pasando mucho, que lo vota realmente por quién es y no por quién no es. Que no lo está votando para hacerle la contra a alguien, sino que lo está votando porque realmente cree en lo que dice y piensa parecido. Que realmente cree, che, está bueno esto que promueven, que me den más libertades y que pueda crecer mejor. Que se impulsen leyes similares a los países desarrollados. Uno mira el Heritage Index. Es una fundación que hace, que mide la libertad económica de un país. O sea, los últimos 20 países, casi 20 países, son todos países súper pobres, súper reprimidos, países en los que uno no quisiera vivir. Y si vamos a los países económicamente más libres, en Singapur no hay muchas libertades individuales, que digamos es de hecho una dictadura. Estamos hablando de libertades económicas en este caso. Pero si no tenemos Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Suiza, Taiwán, Reino Unido, Estonia, Canadá, Dinamarca, Islandia, Georgia. ¿Están todos estos países? Y nosotros estamos en el 148. Así que si quieren participar en este proyecto, como les digo siempre, lo que pueden hacer es ingresar en esta página que está apareciendo ahora, allá arriba ven que dice deperoncho.com barra donaciones. Y ahí pueden donar, lo tienen en YouTube, qué sé yo, o en patreon.com barra deperoncho, como dice ahí arriba, si quieren aparecer al final de mis videos como toda esa buena gente.